Una convocatoria que la abstención tocó incluso zonas del activismo comprometido chavista El gobierno de Biden, al no ver a Venezuela en la primera dimensión, va a estar mucho más dispuesto a ver ese tema ¿Quiénes controlan el internet y toda su ramificación? El chavismo avanza en su anhelo de lograr una nueva división política territorial Desde el punto de vista del concepto técnico, Venezuela supere la hiperinflación Es un régimen que no cuenta con apoyo popular, lo que tiene es un enorme rechazo popular La llegada a la Casa Blanca de un demócrata, Joe Biden ¡Gracias por ver el video! Gracias.